Esas mujeres que tienen el valor de saber y reconocer que un hijo siempre, en cualquier circunstancia, es una bendición. Hablo de las madres, y en especial de las madres solteras. ¿Quién me iba a decir que un día yo también iba a pasar por esa situación? Y antes de estar tan enamorada y de tener un esposo tan lindo, supe lo que era ser madre soltera, y en una situación bien cabrona, pero tú estabas ahí conmigo. Sin embargo, hay momentos en los que uno no se da cuenta, y uno dice, me siento tan solo. Tuve miedo de estar, todos los dos, me puse a temblar cuando él se acercó a mí. Pude sentir que no tendría voluntad, apenas si dije no, y él me empezó a desnudar. Y me puse a llorar, poco después del final, sus ojos, su adiós, me dieron la verdad. Pude saber que no seré para mí, y yo sí para mí, aunque nunca lo vuelva a mí. Aunque nunca lo vuelva a mí. Poco tiempo después, tuve un nuevo temor, mi cuerpo cambió con una revolución, me cansé de esperar. Lo que llega cada vez, fue cuando comprendí, que algo crece dentro de mí. Y quisiera llorar, y quisiera gritar, que me siento tan sola. Que casi juro que mi ángel me abandonó, que el sol me huye para no ver mi dolor. Y mi mayor consuelo me da tanto miedo, que el sol me huye para no ver mi dolor. La casa tembló cuando papá se enteró, lo debes perder, fue lo que él ordenó, pues la gran sociedad, no se debe enterar, no me dolieron los golpes, tanto como mi soledad. Ella también lo apoyó, en lo que él decidió, y me hicieron saber mil veces que les fallé. Me cansé de escuchar, del honor que perdí, y lo que perdí fue un amor, más que basta si me siento mal. Que basta si me siento mal. Y quisiera llorar, y quisiera gritar, que me siento tan sola. Que casi juro que mi ángel me abandonó, que el sol me huye para no ver mi dolor. Y mi mayor consuelo me da tanto miedo, se duele y crece a nuestro bebé, vuelve a dar. Me tolió decidir, que hoy me iré de aquí, a donde no haya luna fría, a donde yo no ofenda, con mi presencia, a donde pueda nacer la inocencia, a donde pueda nacer la inocencia, a donde pueda nacer. Intensa, apasionada, camaleónica, emocionada, es Gloria Trevi.